¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, he destinado el momento de grabar y de hablar un poco del día de hoy con SEAL Program, lo he destinado ahora a la noche, acabo de entrenar un poquito, y lo he dicho, día 2, número 2 de SEAL Program. ¡Buf! ¡Vaya locura! ¡Vaya locura! Y hoy ha sido un día en el que gracias, yo creo, sí, totalmente, gracias al contenido que SEAL Program hoy me ha mostrado, he disfrutado muchísimo más del día. ¿Por qué? Porque hoy ha sido un día de desconexión total. He viajado a Altea, a una hora de aquí, de mi pueblo, y simplemente ha sido un día entero, desde la mañana, desde que he terminado el programa, de ver todos los vídeos, de hacer todas las pequeñas acciones y tareas, desde ese momento que me he ido a Altea y hemos estado allí, he estado con mi madre, desconexión total, no he hecho nada, es decir, nada, absolutamente nada, comer y descansar. Y me he enamorado de ello, como he compartido por el grupo de Slack, yo creo que es algo que hasta hace poco pensaba y vivía constantemente en mi vida, porque sobre todo antes de empezar SEAL Program siempre me decía, venga, esto ya lo haré ahora que SEAL Program me lo va a decir, o ahora que con SEAL Program voy a empezar a tomar acción, y siempre posponía, 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 y me jodía porque a mí me sale muy mal pasar días así, de no hacer absolutamente nada, de no sentirme productiva, pues porque al final tengo en mi pasado experiencias de esos días en los que aprendí mucho, vi muchos vídeos y demás, son días cosas que en los cuales me salía reconfortada, ¿no? Entonces asimilo el no hacer nada, o hasta ahora siempre he asimilado el no hacer nada, a vaya mierda de día, y hoy me he enamorado de justamente eso, de no hacer nada, vaya puta locura de día, porque como hemos, he visto hoy y he desarrollado hoy en el programa, para poder vivir lo que quieres vivir, tienes que enamorarte también de lo opuesto, ¿ok? Tengo que reflexionar más, pero creo que decía algo así, la frase o la reflexión que Ernest me ha dado hoy sobre este tema, para enamorarte de lo que de verdad quieres, debes amar lo opuesto también. Es algo que tengo que reflexionar, pero creo que acierta bastante, y que es algo que ahora mismo no te sabría explicar, sinceramente no sabría explicarte esa reflexión, por qué, cómo se está dando, pero simplemente quiero compartirte esa reflexión, me ha llevado a la experiencia de hoy, de vivir el día de hoy de forma muy, muy, muy distinta a la que lo hubiera vivido, de venga, mamá, vámonos ya, que no estamos haciendo nada, y todo porque en mi cabeza decía, venga, voy a casa, cojo el ordenador, hago algo, mentira, llevo un mogollón de días, antes de empezar sin programas, que en mi cabeza era eso, era ponerme con el ordenador, porque como decía antes, tenía asimiladas esas experiencias del pasado, de coger el ordenador y ponerme a estudiar, a aprender, a ver vídeos, a ver cursos, pero es que ahora no, ahora cojo el ordenador, tengo el móvil al lado, cojo el móvil, no hago nada, me pongo a ver fotos, hasta ahora no tenía Instagram, ahora hoy justo lo he desbloqueado, ahora os contaré por qué, pero es eso, siempre, pues ahora que no tenía Instagram, me daba por ver vídeos que tenía ahí en la galería, por ver fotos, y siempre las mismas, y repitiendo acciones, y es que al final, ahí también hemos hablado de hoy, hay dos formas de vivir, desde el amor o desde el temor, las personas que viven desde el temor, repiten, tienen miedo a descubrirse y por lo tanto repiten, repiten siempre lo mismo, porque no se abren a nada nuevo por si les pasa algo, por si sucede algo que no pueden afrontar, entonces repiten lo mismo y no se abren a nada nuevo, y luego se quejan también, pero repiten, repiten, repiten por ese miedo, y en cambio las personas que viven en el amor se permiten, o se permiten recibir, es decir, se abren a las experiencias, se abren a lo que el mundo, a lo que las personas, a lo que el entorno les ofrece, se abren a recibir y también dan, pero sobre todo el miedo, porque el miedo existe al fin y al cabo para todas las personas, las personas que viven desde el amor, que vivimos desde el amor, le damos al miedo un sentido excitante, es decir, un sentido que cuando notes ese miedo por hacer algo, dices, wow, gracias a este miedo me voy a lanzar, es decir, estoy notando este miedo, me da miedo hacerlo, y justamente ese es el motivo, ese miedo, es la razón por la cual te lanzas y lo haces, así que también lo que quería decir, hace un tiempo dejé Instagram, porque notaba que perdía mucho el tiempo en él, que estaba todo el día ahí viendo stories, viendo publicaciones, haciendo scroll down y pasando mi vida haciendo scroll down, y clicando a ver las historias y a cotillear a la gente, y es algo que me di cuenta que no me gustaba, que quería cambiar en mi vida, entonces tomé una decisión, tomé la decisión que a lo mejor en ese momento no valoraba, pero ahora valoro porque las decisiones al final son las que dirigen nuestra vida, tanto ahora como en el pasado, como las van a dirigir en el futuro, siempre las decisiones van a dirigir hacia donde va tu vida, y tomé esa decisión de dejar Instagram, de borrármelo, de desinstalármelo, es decir, no de dejarlo, sino desinstalármelo para que no tuviera esa pequeña intención, esa llamada que no me llamara, y que dijera, va, voy a ver porque no tengo nada que hacer, no, lo borras y ya está, que es lo que me ha pasado, que me ponía a ver siempre el mismo vídeo de mi galería, pero bueno, de todos aprende. Ahora, lo he vuelto a descargar porque hoy en el día 2 de SEAL Programs, nos hemos comprometido todos los valientes, todas las valientes, a transformar nuestra vida con SEAL Programs, a cumplir cada día de los siguientes 90 días, a cumplir cada día con SEAL Programs, y lo vamos a hacer a través del ejemplo. Entonces, es algo que me he comprometido por Instagram, poniendo una story, un texto diciendo tal cual, que me comprometo conmigo misma a durante los siguientes 90 días seguir SEAL Programs y transformar mi vida. Me comprometo, como decía, conmigo misma, pero para que de alguna forma también el mundo lo vea, para que dices, venga Yago, para que la gente te pregunte, Yago, ¿cómo te va eso de SEAL Programs? Y si por cualquier cosa no lo has hecho, lo has dejado de lado, cualquier tontería, que siempre pasan por la cabeza ese miedo, ese ego, ese esto no me va a servir de nada, esas limitaciones, que digas, hostias, yo me comprometí con esta persona y me está preguntando cómo va y no lo estoy haciendo. Bueno, ¿de verdad, Yago, quieres de nuevo repetir la situación de vaya mierda, he empezado algo nuevo, mucha motivación, mucha motivación, boom, caída. No, te comprometes, me comprometo con el mundo y así va a ser durante los siguientes 90 días, creo que alguno más por lo que estoy viendo en el programa, pero eso, durante todo este tiempo me comprometo a seguir día a día SEAL Programs. Y nada más por hoy, no os cuento más, ocho minutitos de reflexión, de fluir, la verdad es que me he sentido guau, me he sentido guay, me he sentido muy guay contando la experiencia de hoy, de cómo SEAL Programs esta mañana me ha ayudado a vivir una gran experiencia el día de hoy, a crear el mejor día, hoy, de nuevo, como cada día y como vamos a hacer mañana, así que, let's show, vamos a cenar, a dormir, no os cuento más mi vida, hasta luego, nos vemos mañana, día 3 de SEAL Programs, a ver qué nos espera, chau. ¡Hey yo! ¿Qué pasa? Muy buenas tardes, hoy, al igual que ayer, he decidido sacar este momentito de hablar, ahora más a la tarde, pero hoy ha sido un poco porque antes no hubiera podido, porque lo que os voy a contar, hoy el día ha sido bastante intenso y guau, he tenido sensaciones un poco negativas, por llamarlo de alguna forma, pero, pero bueno, todo esto es, es parte del proceso de lo que estamos viviendo y, y como decía, como nos decía Ernest, y como pensaba días anteriores, al final habrá días que nos frustremos de que no podamos seguir, y bueno, lo dicho, forma parte del proceso, al final, hay que, no es lo que te pasa, es como lo afrontas, es lo que significa para ti eso que te pasa, por lo tanto, cuando una vez nos frustremos, como por ejemplo me ha pasado hoy, lo que he hecho, para que lo entendáis, he empezado, he decidido empezar y llevar el programa nada más levantarte, después de hacer mi pequeña rutina de hábitos, de un poco de meditación, de estado pico, es decir, de motivarme un poco y de escribir prioridades y de dar los buenos días al grupo de Slack, me he metido a eso de las seis y media, he empezado el programa, hoy en el horario seis y media, y ha sido un poco bastante duro, porque yo estoy acostumbrada a salir a caminar de buena mañana siempre, y creo que eso ha sido un poco la razón, la justificación, yo podría decir, de por qué, hoy ha sido un día raro con Silprograms, pero ahora estoy reflexionando, y hoy hemos hablado de eso, de cómo afrontar la vida de alguna forma con por qué, es decir, con justificaciones, con excusas, con la razón, o con para qué, buscas un aprendizaje, entonces yo creo que de esto podemos sacar un aprendizaje, puedo sacar un aprendizaje con total certeza, y así es, porque al final es un aprendizaje, yo creo que de autoconocimiento hoy, ¿no? De que llevo mucho tiempo haciendo esto de caminar, de revitalizarme, de energizarme de buena mañana, y creo que hoy lo he demostrado más y me he autoconocido más, por lo tanto creo que el hecho de hoy de empezar Silprograms a las seis y media ha sido para verdaderamente descubrir que por la mañana necesito despejarme, necesito irme sola a caminar, a ver el mundo, ver el amanecer y demás, así que gran aprendizaje para el día de hoy. Como digo, pues a las siete y media, ocho más o menos, me iba a pasear un poco con mi madre y con el perro, porque he visto que se iban, y justo cuando estaban cerrando la puerta le he dicho, espera, que me voy, porque la verdad es que notaba que ya no estaba a foco Silprograms, estaba pensando en otras cosas, en cuántos vídeos quedan, en cuánto tiempo queda, joder, un vídeo de 30 minutos ahora... Estaba siempre con ese pensamiento limitante de, uff, vaya tela, no se me apetece nada. Sinceramente así ha sido hoy, y pues eso, a las ocho lo he dejado, me he puesto a pasear, me he dado una vuelta pequeñita, he almorzado, y luego toda la mañana trabajando, haciendo unas pequeñas cosas, que me he equivocado, porque creo que por querer hacerlo rápido, por no preguntar, me he equivocado y he tenido que repetir todo un trabajo que llevaba toda la mañana haciendo, y es que es algo también, me surgen a las reflexiones. Es un trabajo que he estado desde las 10 hasta prácticamente, la 1 haciendo, ¿vale? Porque he ido ahí con calma, no sé qué, pensando mucho, repitiendo mucho, y a la 1 me he enterado de que lo estaba haciendo mal, por estar hablando con una persona, hacerle preguntas y demás, pero preguntas ya tardes, después de haberlo hecho todo, y de 1 a 2 prácticamente he hecho lo que, en una hora he hecho lo que en 3 horas llevaba hecho, ¿vale? Y bien hecho, esa segunda vez sí que lo he hecho bien. Entonces esa reflexión de que si haces las cosas, hazlas al 100%, no dediques solo un poquito, no estés en muchos sitios a la vez, porque al final ninguna cosa saldrá bien. Seguramente el trato que haya tenido con la gente, al haber que estaba haciendo ese trabajo, porque estoy en una oficina con atención al público, a la piscina y demás, el trato seguramente podría haber sido mucho mejor, porque no estaba al 100% en eso. Es difícil en esto estar al 100% en el trato con la gente, porque no es algo muy continuo, pero al final en cada momento se puede estar al 100% en algo, por lo tanto yo creo que esa es la reflexión de hoy. Si haces algo a full, con todo, al 100% a por eso, porque solo así lo harás bien o te equivocarás, pero aprenderás más fácilmente, yo creo. Así que nada, por lo menos nos llevamos un aprendizaje. ¿Y qué más? Luego por la tarde he vuelto al lugar de trabajo, acabo con una cosita, me he relajado y he vuelto a Conceal Programs y la verdad es que ha sido una tarde dura también. El hecho de tener que estar al Conceal Programs parando cada vídeo cuando venía gente y demás, ha sido un poco rollo y creo que no ha acabado de interiorizarlo todo bien. Aunque sí que hoy hemos hablado de los cuatro estados, de la edad que tenemos, algo bastante interesante y que iré reflexionando porque como digo, ya ha sido un día de, sí, lo he visto todo, lo he hecho todo, pero creo que no he acabado de interiorizarlo bien. Algo que sí que me ha servido mucho ha sido que al acabar el programa, de leer todos los vídeos, he cogido la libreta y he releído todos los apuntes que llevaba, para un poco volver a llevar a esas reflexiones que he llegado al día de hoy o que gracias a Ernest nos ha hecho llegar al día de hoy. Entonces eso, ha sido un día un poco raro, la verdad ha sido duro, tercer día ya, ha sido bastante duro sinceramente, me ha costado llevarlo a cabo hoy el programa y eso, pero bueno, el día de hoy me ha hecho que tome la decisión de hacer SEAL Programs, porque yo quería hacer SEAL Programs a las seis y media de la mañana porque es algo que va a salir en el libro, ¿vale? El horario al que empiezas cada día y digo, wow, me motiva que a mí me salga a las seis y media de la mañana, joder, porque es algo que me representa, me gusta madrugar, me gusta levantarme pronto, es algo que por lo que mi entorno refleja, no es algo normal, ¿vale? La gente, no sé que vayas a trabajar, si estás de vacaciones o si no tienes nada que hacer, no es normal. Entonces es algo que me motivaba a hacerlo, ¿no? Que en el programa saliera siempre esa hora, a las seis y media, bien pronto, ¿vale? Algo no normal. Pero hoy me he dado cuenta de que, ¿para qué? Si no lo voy a aprovechar así de esta forma, pues no pasa nada, no pasa nada. Si tengo que hacer mi rutina, salir a caminar, almorzar, nutrirme y con esa energía ir a por SEAL Programs a las diez de la mañana, pues a las diez de la mañana, pero con ganas, con energía y con el foco puesto en él para aprender de verdad, ¿no? Así que nada más. Día guay también, intenso pero guay. Ahora estamos aquí de relax en mi sitio, en el cual tengo que hacerme una foto. Aquí subiré a hacer mis ejercicios del estado mental. Es un sitio de relajación donde conecto conmigo, he conectado muchísimas veces conmigo mismo. He pasado momentos sola incontables, yo creo, ahora mismo. O sea, de que aquí hay ejercicios del estado mental. En mi castillo. En el castillo de castalla. Así que nada, equipo, familia, un placer pasarme por aquí otro día más. Llevamos tres días, nos quedan aún más de 90 días porque estamos en una pequeña cuenta atrás antes de empezar el día uno del programa. Vamos un poco a la de teoría, de aprender y bueno, por esa parte también pienso de que, bueno, estos días van a ser duros, pero vamos a aprender un montón y cuando empiece ya no toca tanto aprender y toca más vivir. Esa es la parte más limitante, yo creo que a mí me sucede el hecho de tomar acción. Sobre todo hemos hablado del estado emocional, que serán acciones que nos saquen de nuestra zona de confort. Me da miedo, pero es ese miedo, estoy intentando convertirlo, sinceramente, en ese miedo excitante, en ese miedo, va, pero lo voy a hacer. Tío, a la mierda, si tengo que chillar aquí, pues se chilla. Y ya está, porque no hay nadie, ¿eh? No, pero por ahí abajo hay gente. Pues si se tiene que chillar, se chilla, tío. Hay que salir de nuestra zona de confort, ser un poco sin vergüenzas, en su sentido de sin dañar a nadie, sino simplemente para crecer una misma. Y ya está, tío. ¡Chau! ¡Sí! Vámonos. Nos vemos mañana. Día 3 completado. ¡Chau! Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, hoy la verdad es que está costando, está costando todo lo que es el programa y sentimiento principal del día de hoy. He estado, pues prácticamente toda la mañana, que la he terminado haciendo el entrenamiento, he cumplido. Luego toda la tarde, desde las 4 o incluso antes hasta las 9, que he decidido parar y salir. Y la verdad es que sensación de frustración. Estoy un poco desmotivada por no haber conseguido rellenar todo. Pero bueno, al final, como hablaba ahora con Borja y como en muchos vídeos Ernest nos expresaba, muchas de las preguntas no tenemos todavía... son muy profundas, no podemos responderlas todavía. Así que nada, mañana seguiré, profundizaré un poquito en la medida que puedan cada una de ellas y ya está. La verdad es que sí, hoy, después de un vídeo de más de una hora, bueno, de una hora prácticamente, todas las demás páginas me quedaban como 12 o 15 páginas. Las he ido desbloqueando porque sí y no he leído nada. Mañana, mañana más sí, ya está. Suficiente. Hola. Así que nada. Hoy eso, se me nota yo creo que en la voz y todo. Hoy también me ha llegado a la cabeza viendo vídeos, teniendo esas sensaciones, esas emociones, esos pensamientos, he sentido de, joder, Iago, tío, ¿todo esto para qué? ¿Por qué no? O sea, yo creo que ha salido a flote mi ego, a fuego, porque en muchos momentos del día de hoy he pensado, tío, Iago, vida cómoda, ¿para qué estás aquí sufriendo, apuntando a muerte, interiorizando tantos conceptos tan profundos, yendo tan lejos, lo fácil que es tener una vida cómoda? ¿Para qué, tío? Es que por eso, tío, también hoy estoy un poco en otro mundo. La verdad es que no me siento conectada hoy al programa. Ha sido un día raro, he hablado de mis creencias, la verdad es que he desarrollado bastante bien, pero luego al seguir y al replanteármelas y al ver vídeos, dudo, hasta dudo de ellas, si lo he hecho bien, si no lo he hecho bien, creo que al final todo eso son más creencias de no sentirme suficiente, de sentirme inferior, de, ahora que pienso son tal cual las creencias yo creo que he puesto, me da algo de ánimo, de, por ejemplo, una creencia de que mis palabras no valen de nada, siempre he sido muy reservada, no me gusta expresar mi opinión, no he expresado mi opinión con facilidad en muchos temas, y creo que al final es por esa creencia profunda de que mis palabras no valen nada, igual que ahora todo lo que he escrito de mis creencias, he desarrollado la experiencia en la que recuerdo y que está presente esa experiencia, luego como decía he estado pensando, digo, pero de verdad estas creencias no me lo he inventado, será verdad, mi palabra no vale de nada, es mi creencia anterior, ahora mi creencia empoderadora es, mi palabra vale muchísimo, mi palabra vale muchísimo, con la cabeza bien alta, mi palabra vale muchísimo, mi palabra vale muchísimo, si Yago, tu palabra vale muchísimo, vamos joder, pensaba que no iba a fluir aquí, pero bueno, ya estoy conectando un poquito más, y bueno, yo creo que también justo ahora me ha venido a la cabeza y la he plasmado en el grupo de afirmaciones positivas de la vida siempre juega a tu favor, la vida siempre juega a tu favor, la vida siempre juega a tu favor, todo lo que te pasa es a tu favor, todo lo que te está pasando es porque lo necesitas, así que esto es parte del proceso, esto es parte de la vida, lo que estoy viviendo hoy, el sentirme frustrada, el sentirme desmotivada, el querer ser cómodo, querer volver a lo normal y no cambiar nada, al fin y al cabo también tal vez por mi entorno, por pensar, joder mira, pero si mis amigos, lo bien que están tío, no están haciendo nada, o algunos, vale, no quiero generalizar, pero siempre me llegan imágenes a lo mejor de personas, joder, pero si, podría estar como él, ¿no tío?, valorarlo, no hacer nada y punto, ya veré cómo me gano la vida, pero no soy así, yo no soy así, yo quiero ser diferente, quiero inspirar a las personas a ser diferentes a través de mi ejemplo, así que toca trabajar. Vale, llevamos 4 días, lo he dicho muy intensos, sobre todo este último, el día de hoy por todo, ha sido un día, no de tanto vídeo, si por ejemplo hasta el último vídeo de una hora, luego me ha quedado por ver un vídeo de unos 12 minutos, pero ha sido un día de mucha reflexión, creo que lo que he hecho, lo he hecho completamente desde el interior, profunda, igual en un momento que he desbloqueado varias páginas por algo de estrés, he vuelto a la que estaba y me he puesto música para interiorizar en la transformación de creencias limitantes a creencias empoderadoras, así que estoy orgulloso, joder, de lo he conseguido, a dejar de deciros que vaya mierda de día, que vaya mierda de día, porque al final me lo creeré, y no, las palabras quedan realidades, ha sido un día increíble, forma parte del proceso, me he sentido frustrada, pero tengo muchas ganas de que llegue el día de mañana para poder seguir, para seguir interiorizando, para seguir respondiendo a estas preguntas que se nos están planteando, que nos plantea el programa, así que lo he dicho con muchas ganas de que llegue el día de mañana, de poder responder a esas preguntas, de interiorizar bien, de sentirlas bien, y nada, vamos a por ello, vamos a terminar de crear el mejor día de nuestras vidas, mañana vamos a crearlo una vez más, ya hemos empezado una semana increíble, una semana, la mejor semana de nuestra vida, está clarísimo, estoy orgullosísima, por lo que soy, por lo que tengo, lo agradezco todo a la familia, lo que veo, lo que hago, lo que puedo hacer con mis piernas, con mi cuerpo, con el vehículo de mi vida, y... respiramos, y seguimos, mañana vamos a por más, let's go. Y qué pasa, muy buenas noches, bueno, hoy me paso rápido por aquí, la verdad es que quería haber hecho esto, justo hace un rato, cuando me he salido a pasear a la montaña, pero bueno, se me ha ido, he empezado a fluir, me he puesto, en principio iba a irme a pasear, me he puesto a correr, he disfrutado, he entrado en un momentum bastante largo, me he relajado, he practicado algo de los ejercicios que ya hemos, que ya he empezado a descubrir hoy, y nada, la verdad es que hoy ha sido un día increíble, y bastante revelador, comparado a lo que decía ayer, a lo que os compartí en el vídeo de ayer, de la reflexión de todo el día, de que no había podido terminar, de que vaya mierda, pero que al final cambié, me di cuenta de que si me repetía esas cosas, al final me las iba a creer, fuera en verdad o no, la verdad, la creo yo, mi verdad, la creo yo, tú creas tu verdad. Entonces, eso, hoy ha sido un día en el que he recuperado lo que me faltó por hacer ayer, aunque igualmente creo que necesito conectar mucho más con esas preguntas, hoy incluso en el paseo de esta tarde, he conectado con ellas, porque ya las tengo un poco más presentes en la cabeza, me faltará apuntarlas y leerlas un poco todos los días, y al final, todas esas ideas fugaces que me vienen a la cabeza, como he hecho hoy, aunque vaya corriendo, paro, apunto, la dejo caer, dejo caer esa idea al suelo, a tierra, y así empieza a formar ya algo más parte de mí, ¿no? Entonces, nada, la verdad que un día muy revelador, he empezado a practicar, ya habíamos hablado de la primera asignatura, bueno, he terminado con lo del día de ayer, y he descubierto la primera asignatura pendiente para la vida, que es el tema de la salud, la enfermedad, la vida, la muerte, y la respiración consciente, y bastante, 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 bastante interesante, sobre todo el tema de la respiración, de que nuestra respiración de alguna forma nos está matando, es una respiración incorrecta, es la respiración típica de cuando estamos, o cuando sentimos peligro, cuando sentimos presión, cuando estamos agobiadas, cuando tenemos estrés, esa es la respiración a la cual estamos acostumbradas a nuestro cuerpo. Así que, bueno, eso, he practicado otro tipo de respiración, ha sido muy, muy revelador practicarla, tanto con ejercicios, como en el día a día, como por ejemplo, cuando estaba corriendo esta tarde, cuando estaba paseando, así que, nada, la verdad es que hoy, día increíble, de la mierda de ayer, de la supuesta mierda que me creía haber sido el día de ayer, he creado hoy, aunque ayer también lo hice, ayer creé el mejor día de mi vida, y hoy he creado de nuevo el mejor día de mi vida, y nada, seguimos, mañana, más, buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Otro día más superado de SILPROGRAMS, hoy seguimos, SILPROGRAMS, PROGRAMS, hoy hemos seguido aprendiendo sobre asignaturas que tenemos pendientes para la vida, hoy hemos añadido una más, y estamos, como bien he leído, como bien nos recuerda todo el rato, Ernest, siendo sabios desaprendices de la vida, es decir, al final, también estaba viendo ahora unas historias de Fred, nuestro orientador de esta segunda edición de SILPROGRAMS, y es que al final es totalmente cierto de que venimos a este mundo, no lo elegimos, ¿vale? Al final venimos con una esencia, con una semilla, que vamos tapando con las creencias que el sistema nos inculca, que nuestros padres nos inculcan desde bien pequeñas, que al final el sistema educativo, o más bien como denominamos, como denomina Ernest, el sistema adiestrativo, nos rige, nos rige y nos muestra un camino, el camino que quieren que sigamos, y no nos dejan florecer lo que verdaderamente tenemos dentro de nosotras, simplemente nos dicen que las cosas son así, son X o Y, son binarias, son blancas o negras, y que no hay más, que ya se todo descubierto, que ya, que las cosas que hay son así porque sí, y no te dejan abrirte a descubrir algo más, o a sacar algo más de ti, sino simplemente también nos etiquetan, nos dicen, tú tienes que ser esto, una carrera para esto, y si no lo eres, no vales, no puedes, si no tienes la carrera del deporte, no puedes ser entrenador personal, pues ya mismo yo, por ejemplo, me estoy demostrando que no, no tengo esa carrera, no tengo ese título tan preciado, o que tanta gente dice, si no tienes eso, no confío, y estoy dedicándome a ello, no en gran medida, pero estoy dedicando, entonces eso es una demostración de que, al final, debemos ser lo que queramos ser, lo que nazca dentro de nosotras, lo que surja desde más interior, y para ello tenemos que tener mayor autoconocimiento, aprender, hacernos preguntas para descubrirnos ese inconsciente, toda esa información que sabemos, pero no sabemos que sabemos, y al final sacar eso para ser, luego hacer, a partir de ese ser, de ese ser interno, no de ese ser que te marca un título, porque no tienes primero, sino que primero eres, luego haces, y luego ya tienes todo lo que quieras, pero primero hay que ser lo que verdaderamente has venido a ser a este mundo, así que, la verdad, día bastante, bastante guay, bastante, ya estamos ahora un poco de relax, de ese día pasado, en el que tocó profundizar mucho dentro de nosotras y demás, y ahora estamos un poco más de teoría, aprendiendo todas estas, estas bases, estas asignaturas para la vida, y la verdad es que hoy, personalmente, ha sido un día guay, he empezado, sí, el programa es un poco tarde, porque me he dedicado, he trabajado esta mañana, me he dedicado bastante tiempo a mí, tanto paseando, como comiendo, almorzando, de forma tranquila, y luego, hace nada, he terminado el programa, hoy tampoco me he dedicado mucho tiempo, la verdad es que sí que, a lo mejor eran vídeos de media hora, pero yo me puedo tirar una hora, una hora y pico, viendo el vídeo, porque tomo muchos apuntes, muchas notas, para luego, ir interiorizando todo eso, ir cuestionando todo eso, y pasándolo por mi filtro, por al final, lo que yo creo, lo que yo soy, y luego de todo eso, también, tengo la cabeza, ahora mismo, son las 6 de la tarde, más o menos, hoy he terminado bastante bien, y voy a hacer un poco de respiraciones, de prácticas, que estamos aprendiendo aquí en el programa, prácticas muy reveladoras, y eso, voy a respirar un poco, a conectar conmigo, porque tengo en la cabeza, la verdad, es que muchos pensamientos, estoy dándole vueltas a cosas que quiero dejar de, o sea, que quiero cambiar, y justamente, no sé si yo creo, o sea, causalidad, todo pasa por algo, todo pasa porque lo necesitas en tu beneficio, el día de hoy, ha terminado con una frase, que ahora mismo, no recuerdo perfectamente, pero voy a mirarla, porque va mucho en relación con esto, de que hoy, le estoy dando muchas vueltas a las cosas, y demás, y la frase, la frase dice así, si sientes que deberías cambiar algo, es porque ya he llegado el momento de hacer ese algo, eso es, si sientes que deberías cambiar algo, es porque ya he llegado el momento de hacerlo, y es que siento que, que necesito cambiar muchas cosas de mi vida, que necesito dejar, decir que no, aprender a decir que no, aunque, 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 no, aunque me critiquen, iba a decir, porque al final, ese pensamiento de que me critiquen, de que si hago esto, me van a criticar o me van a decir, no, Yago, no puedes, porque la gente te va a ver, no, al final esos son pensamientos de lo que yo pienso acerca de lo que la gente va a pensar si yo hago eso, pero no me importa, las cosas que haga las hago porque yo quiero, porque nacen desde mí, nacen desde mi voluntad, desde lo más profundo, desde lo que yo quiero ser, y lo que yo me ofrezco, así que, es fácil, o poco a poco estoy interiorizando este mensaje, por eso lo puedo decir ahora muy bien y demás, pero necesito ir interiorizándolo, y lo voy a interiorizar todos los días, este mensaje, porque es algo que, que resuena mucho dentro de mí, así que, ya os contaré más de cómo va esto, de cómo van estas decisiones de mi vida, pero al final, hay que hacer, hay que pasar a la acción, si nos quedamos en ese sentimiento de, wow, ojalá, ojalá hiciera eso, qué liberada me sentiría, ¿no? Si te quedas en esa emoción, si no haces acción, no tienes el resultado, repetimos, si no pasamos a la acción, repetimos situaciones, repetimos siempre lo mismo, así que, toca ponerse a la acción, aunque sea difícil, pero hasta que no lo haces, o sea, las cosas son difíciles porque no las haces, cuando te pones a hacerlas, y al final, lo repites mucho esa acción, al final es fácil, ahora es difícil, porque estamos acostumbrados a no hacer, es decir, o por lo menos hablando de mi experiencia personal, es fácil no hacer nada, y es difícil hacer, ¿por qué? Porque no estoy haciendo nada, y porque estoy haciendo muy poco o prácticamente nada, ¿vale? Es una rayada, no estoy haciendo nada, ¿vale? Entonces, no hacer nada es fácil, porque es a lo que mi cuerpo se ha adaptado, al final somos un ser adaptativo, y hacer algo es muy difícil, porque como no estoy haciendo nada, hacer algo, tomar acción, es difícil. Bien, así que nada, familia, equipo, que creéis el mejor día de vuestra vida, o que al menos que ya habráis creado el mejor día de vuestra vida, una vez más, yo voy a seguir haciéndolo, y nada, nos vemos mañana. ¡Chau! Muy buenas, ¿qué tal estáis? Otro día más de Silper, pero no has terminado, creo que día 7 ya, o sea, ya, no llevo nada, y llevo muchísimo, yo creo, y pienso en ese muchísimo por todo lo que estoy aprendiendo a diario, por las reflexiones que me está llevando a tener, por el cambio de consciencia que estoy haciendo, por esos pensamientos que estoy inculcando en mi vida, esas afirmaciones, esa repetición de palabras, gracias a esa programación neurolingüística que hablamos un poco, hace justo dos días, en la primera asignatura, no, hace dos días no, ayer justamente, en la primera asignatura, en la segunda asignatura, programación neurolingüística, ni me acuerdo ya que día, creo que fue ayer, sí, madre mía, es que tengo tanta cosa que hoy quiero hacer, porque ya he terminado y quiero ahora, toda la tarde que me queda, profundizar un poco de nuevo en todo lo que llevo, sobre todo en las preguntas de ese día tan negro que salió, tercer día o cuarto día de Silprograms, ese día tan negro en el que os decía por aquí que vaya mierda todo, no sé qué, que no he podido, no he podido hacer algo, tal, y estamos otra vez en la marcha, perfectos y de categoría. Hoy os quería compartir una reflexión de algo que llevo reflexionando unos días, porque la verdad, ayer ya lo comenté, que tenía la cabeza un poco en muchos sitios, pensando muchas cosas, dándole vueltas a muchas cosas, y hoy me planteo, tío Yago, me he dicho, estaba caminando ahora, volviendo de un sitio, de hacer unas cosas, de hacer algo que estoy ya cansado, porque estoy todos los días como yendo detrás de la gente para hacer una cosa que necesitamos hacer a través de un trabajo que tenía hasta ahora, y decía, tío Yago, tienes 20 años, ¿qué haces trabajando y dedicando tu tiempo, perdiendo tu tiempo a algo que no vas a poder recuperar nunca, en ganar dinero, con 20 años? ¿Qué haces trabajando con el fin, con el objetivo en mente, de ganar dinero? ¿De verdad? Joder, no, ahora con 20 años, con toda la energía que tengo, con todas las ganas de comerme el mundo, de crear proyectos, de ayudar que tengo, ¿qué hago trabajando con el fin, no de ayudar, sino de ganar dinero simplemente? ¿Para qué? ¿Para qué quiero el dinero yo? ¿Para formarme y más? Sí, está muy bien, pero ahora tengo la energía y ya vendrán y me seguiré formando, eso no tengo duda, pero con 20 años, tío, yo creo que, o sea, mi opinión ahora mismo es que trabajar con 20 años, sí, a lo mejor, por ejemplo, mis amigos o alguno de mis amigos que no trabaja, y digo, joder, Yago, tío, está muy guay porque estás ya ganando dinero, estás ya metiéndote en el mundo, ya puedes hacer tus cositas, y sí, pero eso es mentalidad de, yo creo, de mediocridad, porque estoy ganando dinero, pero no haciendo algo que yo he elegido, que yo he decidido qué hacer, que al final mi trabajo no es el típico trabajo de que me mandan x, 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 sino tengo un poco de libertad, pero no es algo que me llena plenamente todos los días, sí que me llena, pero noto que en este momento necesito cambiar, noto algo dentro de mí que necesito cambiar, y como decía yo en una frase que os recordé, cuando notes que algo tiene que cambiar, ha llegado el momento de hacerlo, cuando notes que algo ha llegado, o sea, cuando notes que algo tiene que cambiar, ha llegado el momento de hacerlo, sí que creo que es así, y creo que esta reflexión, todo pasa por algo, todo en la vida pasa por algo, todo pasa porque lo necesitas, y la vida siempre juega a tu favor, sí que que me llegue esta reflexión, creo que va a ser muy empoderante para tomar algunas decisiones, que me cuesta, y que me da rabia ahora, porque digo, venga va, hoy hago esto, digo esto, pero me cuesta mucho sacar esas palabras de dentro de mí, porque pienso, joder, es que ahora me va a decir esto, y me va a salir la vergüenza, porque no voy a saber cómo contestar, no voy a saber qué hacer, no voy a saber justificarme bien, pero es que al final justificarme o no, para qué, está claro que en este mundo todos queremos justificaciones, hago esto por esto, por esto, por esto, pero fuera justificaciones, tío, si noto que quiero cambiar, que quiero dejar de hacer eso, lo dejo, y punto, no necesito justificarme para nada, para nada necesitas justificarte, tienes que hacer lo que nazca dentro de ti, lo que nazca de tu voluntad, así que a por ello, lo dejo, día terminado, vamos a seguir profundizando un poquito, vamos a seguir, voy a recordar todas esas notas, todos esos apuntes que tengo, de las tres asignaturas que llevamos ya pendientes para la vida real, primer día hablamos de nacimiento, muerte, de enfermedad, creo que ya está, nacimiento, muerte, enfermedad, algo más se me olvida, había ahí algo en la primera asignatura, en la segunda asignatura ayer hablamos de ondas cerebrares, de cómo funciona el cerebro, de los tres niveles de la mente, y programación neurolingüística, creo que fue ayer también, no, programación neurolingüística sería el primer día lo que me faltaba, creo, tampoco, pues eso, va a tocar revisar, que llevo tres días a full, y ya está, y hoy hemos hablado de las emociones, emoción y sentimiento no es lo mismo, las emociones son presentes, lo que sentimos, pero al final los sentimientos son una interpretación que hacemos de una emoción, porque al final cuando sentimos algo, cuando llega a nosotros una emoción, se crea en unos milisegundos un pensamiento que ya está basado en el significado que nosotros le damos a las cosas, basado en las experiencias que ya hemos vivido, en las experiencias pasadas, y en las experiencias que nos imaginamos, ese futuro que creamos en nuestra mente y que nunca va a existir, porque siempre todo es presente, ¿vale? Entonces al final es eso, emoción, lo que es presente, y los sentimientos son una interpretación de esas emociones, interpretación que hace nuestra mente de esas emociones. Hoy ha sido bastante revelador todo el contenido, tenemos la rueda de las emociones, un aspecto práctico para aplicar también cuando viva una situación para llegar verdaderamente al origen, de dónde viene eso y poder cambiarlo, porque al final si no sabes de dónde vienes, si no sabes el origen, no puedes cambiar, igual que a ti mismo, igual que a ti misma, si no sabes tu origen, tu semilla, lo que llevas dentro, no te puedes transformar, porque ya tienes muchas capas de miedo, de inseguridades, de todo lo que nos han ido inculcando, adiestrando a lo largo de nuestra vida y nos han ido tapando todo ese interior y esa verdadera flor que tenemos dentro de nosotras. Entonces hay que llegar a ese origen para conocerlo y a partir de ahí poder transformarlo, poder utilizarlo, ¿no? Así que nada más, os dejo, vamos a merendar, a seguir profundizando en SimPrograms y mañana más. Hoy vamos a seguir y a terminar de crear el mejor día de nuestras vidas. ¡Chau!